Mucho pedido a esta canción bonita, que de cada día nos daño el cuento de nuevo. Somos móviles, nosotros sentimos un amor profundo Y con esto ya ganamos lo más grande de este mundo Nos besamos como novios, nos deseamos Y hasta veces, sin motivo y sin razón, se enojamos Somos novios, mantenemos un cariño Limpio y puro Y con esto ya ganamos lo más grande de este mundo Para hablar, para dar el amor, yo no sé Recordarte que color son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios ¡Vuelvo! ¡Bravo! ¡Bravo!